Continúa la mala racha en este inicio de temporada para los guerreros de Oaxaca que tuvieron un fin de semana para el olvido, en el que en par de encuentros tuvieron abajo en la pizarra al actual campeón de la liga mexicana, pero no supieron cómo mantener esa ventaja. Para el viernes, en el primero de la serie, Alejandro Soto salió en búsqueda del primer triunfo para su novena, pero enfrente tenía a un Julián Arballo que también hizo su trabajo en la lomita. Dos carreras por uno dejó el encuentro Soto, quien tiró por espacio de seis entradas completas, pero que con esas dos rayitas en contra dejaba el duelo perdido, lo que sería ya su segundo revés de la temporada. Por si eso fuera poco, ya con Juan Pablo Pérez en el centro del diamante, los visitantes comenzaron tremendo rally de seis carreras, el cual lo culminaron ya con José Cobos en la loma de los disparos. Ese octavo episodio de pesadilla marcaba el rumbo del juego, que mientras tuvo a los abridores se mantuvo cerrado. Al final, la victoria para los Tigres de Quintana Roo fue de nueve carreras a dos. A la ofensiva, lucieron Alex Lidi y Esteban Quirós, el primero remolcando cuatro carreras y el segundo con tres producciones. Ambos conectaron panorámicos cuadrangulares ante unos guerreros de Oaxaca, que con este resultado ligaban seis derrotas y se mantenían sin conocer la victoria en el último lugar del standing de la zona sur. Ya para el sábado, fue el turno de Sergio Valenzuela en contra de Jesús Castillo, en el que quizá sea la derrota más dolorosa en este arranque de temporada. Valenzuela, después de seis entradas y un tercio de trabajo, dejaba el score parejo a una carrera por bando. Pero en la séptima tanda, Guerreros de Oaxaca puso la pizarra 4-1, gracias a batazos productores de Giancarlo Angulo y JJ Martínez. Con esto, parecía que llegaría el primer triunfo para Enrique Reyes y sus muchachos. Pero los Tigres respondieron con una rayita cortesía de Eugenio Vélez y al llegar a la novena entrada, el equipo del Chapo Vizcarra se mantenía 4-2 abajo. José Cobos fue el cerrador, quien llegó en búsqueda de los tres últimos tercios. Sergio Contreras abrió la tanda con imparable al derecho, batazo que provocó los murmullos en el Vasconcelos. Pero poco después, Cobos ponchó a Amézaga y con varios disparos también pasó por la vía de los strikes a la chispa Gastelum. Eugenio Vélez, en un buen turno, estuvo a un strike de ser el último out del partido, pero al final recibió el pasaporte para poner más tensión en la casa de la tribu. Jerry Owens y el Chato Vázquez conectaron indiscutibles para traer la tercera y cuarta carrera. El juego se empataba y para asombro de los aficionados, sus guerreros de Oaxaca no podían conseguir su primer triunfo de la temporada. Con Wild Pitch de Cobos, los Tigres le daban la vuelta a la pizarra 5 carreras por 4 y ahora se ponían a 3 outs de liquidar el duelo. Así fue, ni aun cuando Oaxaca envasó al primer bateador, pudieron por lo menos emparejar el juego. 5 por 4 ganaban los felinos y de paso se embolsaban la serie, la cual terminó con la octava derrota de la temporada para los guerreros de Oaxaca. Para este tercer juego, Rudy Acosta no salió fino. Desde el inicio del partido, recibió 4 grandes carreras y una más en el segundo capítulo para dejar perdido un encuentro que resultó el más fácil de los 3 para los campeones de México. 8 por 2 fue la pizarra final en la que Chato Vázquez aportó con par de cuadrangulares, produciendo 4 carreras. Rudy Acosta también se quedó con números de 0 ganados y 2 perdidos. Y los guerreros de Oaxaca son el único equipo que no conoce lo que es tener un triunfo en su récord, en esta Liga Mexicana de Béisbol. Informó para MMM Deportes, Pablo Vázquez. ¡Gracias!